LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA MÁS Túsica ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, cuídense señores, aquí está el bolito de Cruz Grande, el espectáculo que me crecea, con lo que me hace sentir el rigor de la escuela, de los inocables, del título de oro, de Cintáculo, de la escuela, de cambiar de cine, el espectáculo está garantizado, ay, 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 que no le vuelva a ser tiernés fuera, así llévatelo, así llévatelo. ¡Así se empieza! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y así se va acá! ¡Así se va acá! ¡Pone la gran disolución! ¡Aquí el rato de los ojos! ¡Aquí el rato de los ojos! ¡Aquí el rato de los ojos! ¡Me gustan y me mandan! ¡Me gustan y me mandan! ¡Me gustan y me quieres! ¡Me refiere! ¡Me refiere! ¡Me refiere! ¡Me refiere! ¡Suéltasela, suéltasela! ¡A ver los que están cenando! Pollo de Acapulco En este toro que partire Agárquese el pollo Ya se fue el pollo ¡Ja, ja! ¡Máñenlo, mañón! ¡Máñenlo, mañón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué ha sido así! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pollo de Acapulco ¡Pollo de Acapulco! ¡Pollo de Acapulco! ¡Pollo de Acapulco! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, a lo voy viendo! ¡Ada! ¡Fuerta, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está la durmita! ¡La durmita! ¡Peleando! ¡Peleando! ¡A la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta maldita! 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 ¡Ahí se va a bajar! ¡Se va a bajar! ¡Así se va a bajar! ¡Así se va a bajar! Señor Jorge Bufino Zavala ¡Ay, señor! Bueno, nos vamos a la siguiente jugada y viene el toro llamado Plateador lo monta Gallito de Estla ¡Vámonos! ¡Vámonos Diego! ¡Vámonos Diego! ¡Muertas señoras y señores! ¡Aquí está lista la vaca! ¡En este todo que se llama de la Diabón ¡Es el Ingenio conocido! ¡Aquí está el rato nuevo! ¡Amá, del camino! ¡Aquí está la... ¡En nuestra sala! ¡Aquí está la vaca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si tú, caballos del niño lloró! ¡Se va a bajar! 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 ¡Eres el hombre! ¡Eres el hombre que nos es aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 ¡Acariciando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Métalo! 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 ¡Precidió matar su pistolero! ¡Vamos a hacer muchachos! ¡Y eso es! ¡Vaya vamos! ¡Saludos también! ¡Amiga Liliana Gómez! ¡Ahora vuelta! ¡Telly Jr. desacasionando! ¡Eres de todo que se va a la vuelta! ¡Dinete que se va! ¡Dinete que ya se fue! ¡Dinete que te la hagas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a ver! ¡Avanten! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está el revuelto! ¡Una revuelta maldita! ¡Vuelta, J.P. ¡Vuelta! ¡Vuelta al revuelto! ¡Vuelta al revuelto! ¡Vuelta! ¡Vuelta al revuelto! ¡Vuelta al revuelto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Y de quien lo quiere! ¡Es el Águila! ¡El Águila! ¡El Chichitaz! ¡Hácelo! ¡Hácelo! ¡Hácelo que no se pegue! ¡Hácelo! ¡Cuidado! ¡Tiene la orniata y go! ¡Tiene la orniata! ¡Así se va a dar! ¡Con el acaso, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se me va a dejar, je! ¡Distruyendo de la mano! ¡Venga, señor! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bebe! ¡Ahí está! ¡Venga, bebe! ¡Bebe! 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 ¡Ahí está! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, bebe de fuerte! ¡No le salgan breves! ¡No le salgan tan partidos! ¡Somos! ¡Quiero agradecerle de antemano! ¡Señor Jorge! ¡Aquí está don Rufino! ¡Y la verdad viene señor Jorge! ¡Señor Jorge Zavala! ¡La verdad no tenía el honor de conocernos! ¡Pero es otro paso para trabajar con ustedes! ¡Señores ganaderos! ¡Usted no viene a buscar escuelas! ¡Usted no viene a buscar! ¡Que vienen a trabajar! ¡Un aplauso! ¡Sí señor! ¡Muchachos regálenme una diana! ¡A los amigos de Rancho El Tréguen! ¡Qué me se va a hacer! ¡Sí! ¡Los cinco pavos del río! ¡Muchas gracias! ¡Gracias pueblo de San Juan Arteco! ¡Felices y contentos! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal!